Hola, sí, lo procede y estamos vuelta en donde la dejé, pero bueno, no sé dónde está el carrero, pero ahí fue, todo arriba, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El acá, viste Estupenillo, me llaman Dormí de luz Yo entro Dentro de dos episodios y me duermo Dormí de luz 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 Dormí 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 ¡Hu! 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 ¡Hu ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.